Y aquí estamos, aquí continuamos y tal como te lo dije, está aquí hoy en el piso uno de los actores más destacados, más renombrados, de los mejores que ha dado la ciudad de Rosario, que triunfa en todo el país. Todo el país conoce su rostro y en Rosario, por supuesto, la verdad que nos produce un gran orgullo, la verdad que es un verdadero lujo, no solo para los rosarinos, sino para Somos Eco, tener un actor como él y como muchos actores que tienen una destreza actoral y una proeza verdaderamente admirable para el escenario. Está aquí con nosotros Juan Nemirovsky. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Lu, querido. Muchas gracias por la invitación y por semejante presentación. Muchísimas gracias a vos por estar acá. Un año muy movido, con muchos proyectos, con muchísimo trabajo, en donde no parás un solo segundo, no solamente como actor en pantalla, como actor en escena, en los escenarios, sino también como director. Sí, la verdad que ya quisiera un año más tranquilo y dormir un poco la siesta. Pero no, no me sale, sí, me gusta como hacer muchas cosas. Entonces a mi condición, digamos, de actor de teatro, que fue lo primero con lo que me empecé a vincular, se fue sumando el actor de publicidad, el actor de cine y ahora también hago radio, ahora conduzco un programa de streaming y también al tener una sala empiezo también a pensarme como productor. Entonces vengo de alguna experiencia de producir espectáculos. Así que por lo pronto, mientras tenga las ganas y el cuerpo me dé, sí, seguiré haciendo muchas cosas. Así es. Y ahora, haciendo un poco más de énfasis en la cuestión de la sala, de la orilla infinita que recupera este nombre por la mítica canción de Spinetta, Nada Menos, donde hay muchísimas obras y muchísimos espectáculos que se están llevando a cabo. Tenemos actualmente Juegos de la Mente, es la obra en la que vos estás participando, que estás dirigiendo. Así es. ¿Cómo te encontrás en este rol de director particularmente y qué nos propones Juegos de la Mente? Bueno, primero en relación a la sala, contento de ser parte de un proyecto, tener la sala propia, como el sueño de cada persona que es tener la casa propia, bueno, entre el actor, la actriz, la gente de teatro, es tener la sala propia y lo pudimos lograr. Tenemos un espacio muy hermoso en calle Colón 2148, entre Cerrito y Rebamba, República de la Sexta, llevando cultura a un lugar donde por ahí escasea su llegada. Y en particular estamos los viernes, todos los viernes de octubre y noviembre, con Juegos de la Mente, que es una obra que dirijo, que tiene la particularidad que el único objeto es un diván y cinco personajes pasan por ese diván monologueando durante siete, ocho minutos cada uno, como si fuese una sesión de terapia, ¿verdad? Entonces se construye una obra más o menos de una hora, con esos cinco personajes, con sus patologías singulares, y hemos tenido la satisfacción de que se llene hasta ahora los cuatro meses que venimos haciendo de temporada, con un acercamiento muy grande del universo de los psicólogos y psicólogas de la ciudad, que la han tomado como referencia. A mí me da mucha risa porque yo prácticamente no he pisado un consultorio de análisis. ¡Qué afortunado! Pero me mandé a dirigir una obra, obviamente asesorado, con textos escritos por Nora Grigolei, una obra producida por el grupo Rosario Imagina, con Rodi Bertolt detrás. Nada menos. Y muy contento porque le está yendo bien a Loris, le está yendo bien a la obra, y las particularidades de cada personaje también creo que identifican mucho al espectador. Tenemos un profesor de arte que está obsesionado con ser artista, pero se siente frustrado porque da clase pero no pudo producir arte. Una chica también que instala y desinstala el Tinder constantemente. Otra chica que tiene una relación media tóxica, podríamos decir, con su osito de peluche. Una mujer que está traumada por su imagen, otra que está traumada por el vínculo con su madre. O sea, muchas de las patologías y las ansiedades que parecieron ser que están cada vez más en auge y que todos padecemos un poco de cierta ansiedad, bueno, puestas ahí al servicio de un personaje. Así es. Y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia con cualquiera de esas patologías. Ahora, puntualmente en el rol de actor particularmente, hemos visto todo por la pantalla de Canal 3, por la pantalla del 13, te hemos visto trabajando en Buenos Chicos, esta nueva aventura audiovisual, esta nueva ficción que ha producido Polka, nada menos. ¿Cómo es la dinámica de trabajo ahí? ¿Cómo te fuiste encontrando con todos esos actores y sumergido en ese universo? Muy distinta porque yo venía de tener la suerte de hacer películas, unitarios, series. Primera vez en mi vida que me he inmerso en una tira. Y yo, en la locura, yo he de tratar de vivir partido en dos ciudades. Entonces la tira tiene la particularidad que se filma a un ritmo frenético, con 30 o 40 escenas por día, son 172 capítulos en total, entonces se filma prácticamente un capítulo por día, y eso significa que yo a veces me entero el día anterior que tengo que filmar. Entonces es una lógica organizativa muy difícil, pero después hay una sensación muy hermosa que no te la da el teatro, no te la da ni siquiera el cine, que es la sensación de que todas las noches en el living de toda la familia argentina uno se mete ahí un ratito, mi personaje es muy chiquito, pero no pasa un día en el que salgo en la serie, en la tira, que alguien me escribe por Instagram o me agrega o me pregunta algo de la tira o me pregunta cómo está el actor. Y entonces la experiencia viene siendo muy distinta y muy enriquecedora, y esa es la satisfacción de sentirme cerca de un producto que se masifica así y que también me abre otras puertas. Y es un desafío muy grande. Vos siempre sos de llevar a cabo, o te tocan o te buscan retos que son muy grandes. Obviamente toda obra, toda ficción, propone sea en los formatos y en los soportes que sea, propone un reto. Pero yo quiero saber, que vos te acuerdas o que puedas decir, cuál fue el personaje que te mandó un mayor desafío actualmente. Qué linda pregunta, estaba pensando, mirá, vos sabés que el otro día bromeaba con un amigo, decía que el otro día en una publicidad, que la publicidad uno lo tiene como escindido, la idea de que tiene riesgo o que tiene mucho valor actoral, pero me ha tocado hacer publicidad muy difícil, ahora está pronto a salir una de una gaseosa que estuve ocho horas improvisando y me acuerdo haber salido con la sensación, dije, qué es el trabajo, qué difícil que fue. Y la publicidad yo le tengo mucho estima porque es uno de los lugares donde más rédito económico podemos hacer en un oficio tan frágil. Pero después te tendría que decir Lobista porque era mi primera incursión en un producto tan masivo porque creo que el primer día de rodaje, mi primera escena, mi primer día de rodaje con Machini y Grandinetti, dos referentes totales de Rosario y después escenas muy complejas como morir de una sobredosis. Entonces te diría que creo que ese al día de hoy fue el desafío actoral más importante que tuve. Alguien me dijo alguna vez que el ejercicio de actuar, el hecho de actuar, el hecho actoral es además de vocación, el actuar vocación y con... o sea la vocación también es invocación. Además de convocar al público esa pulsión convocante, también hay un acto de invocación al sumergirse en el personaje y que uno de alguna manera empieza a ser encontrado por alguna de las vivencias del personaje. ¿Te ha pasado algo así? Sí. Y mirá, yo creo que hay infinitos modos de ingresar a la actuación, infinitos métodos. Yo he compartido escena con actores que un minuto antes de actuar una escena hiperdramática están hablando del partido que se jugó el domingo y tienen otros actores que necesitan 40 minutos solo concentrados en un espacio. Ahí va. Y bueno, y yo también no tengo tampoco una fórmula muy definida, voy también adaptándome mucho al contexto, al compañero o compañera de escena. Sí creo, como decís vos, de que de alguna manera podríamos llamar esta invocación a que choreamos mucho la realidad. O sea, vamos maneando por la calle y decimos mirá cómo camina ese, cómo lleva los hombros, mirá cómo habla, anécdotas, formas de caminar, formas de mirar. Constantemente de alguna manera invocamos esa experiencia que nos va dando la vida para ponerla al servicio del trabajo. Por eso yo creo que por lo general los actores y las actrices se convierten con el paso de los años en actores y actrices cada vez más interesantes. Porque tenemos más recorrido en la vida, ya atravesaste un desamor, una traición y todo eso también es catártico si se quiere, porque todo eso lo podemos ir poniendo al servicio de actuar. Así es, así es. Y mirá, y ahora que me acuerdo, me dijiste hace muchos años en una nota, hace no tantos, tampoco, me contaste de tu experiencia trabajando con Manu Ginobili en una publicidad que le dijiste, mirá cuando le cuentes a tu familia que estuviste actuando conmigo, te tengo acá y no me la voy a perder. Quiero que me cuentes algunos de esos momentos más insólitos que te ha pasado trabajando. Sí, y me pasa que tuve la suerte de cruzarme con personalidades como muy populares, como una publicidad con Messi, una publicidad con Ginobili, bueno, actores de la talla, ahora vengo compartiendo muchos trabajos con Nicolás Furtado, con Delfina Chávez, con el mismo de la Serna, Brandoni, y me pasa que no me sale la típica de ir hacia el halago, lo que le diría cualquiera, como que tengo como una ansiedad por romper el hielo y generar algún vínculo un poco desde otro lugar, entonces siempre les digo, o como a Ginobili le dije, mirá cuando le cuente a tu amigo la NBA, que hiciste una publicidad conmigo, me miró como diciendo, ¿y este qué le pasa? O creo que a Messi le dije, no me acuerdo que le dije, ¿qué hace el sábado a la noche? Vamos, salimos. Y nada, para romper un poco, y es mi manera también de lidiar con la suerte que he tenido de cruzarme constantemente con actores o figuras de mucho renombre, y bueno, y saber cómo lidiar con eso y pararme en un lugar no tan de fanático, sino tratar de mantener cierto vínculo de colega, porque si no se me va a complicar trabajar si quedo suspendido admirando al actor con el que tengo una escena. Recuerda, así mismo, y qué importante también pienso que sigas acá en Rosario, que continúas así como la Sole, nunca se fue a Arequito, te pido que nunca te vayas de acá a Rosario, y sobre todo, llevando un proyecto a cabo tan importante como es este espacio de la orilla infinita, que es crucial que existan salas así en la ciudad de Rosario para darle voz al teatro independiente de la ciudad. Bueno, muchas gracias. Es realmente difícil, porque hay muchas experiencias de actores y actrices que terminan la escuela de teatro y se van a Buenos Aires a probar suerte, cosa que a mí nunca me nació esa determinación, entonces elegí como una vida partida al medio, donde me toca irme tres, cuatro meses a Buenos Aires, pero yo fui entendiendo con el tiempo que el aporte más grande que yo creo que puedo hacer y lo que más gana en realidad me dan ganas de hacer, es capitalizar toda esa experiencia que voy adquiriendo en esos trabajos tan interesantes que me toca participar y tratar de poner eso en la ciudad en la que amo, en la ciudad en la que vivo y en un proyecto independiente como la orilla. Entonces, mientras pueda seguir así viviendo partido al medio, lo voy a seguir haciendo. Así mismo, así mismo, sobre todo en la orilla infinita. Quiero que nos cuentes, entonces, ¿cuándo podemos ir a ver Juegos de la Mente? Bien, lo que está bueno para conocer toda la programación del teatro es sumarse a nuestras redes, que es en Instagram, la orilla infinita teatro, y todas las entradas se pueden adquirir en laorillainfinita.com.ar. Específicamente los viernes a las 21 horas de octubre y noviembre vamos a estar haciendo Juegos de la Mente, que es una obra que dirijo, que están los textos de Nora Grigolay, la producción y la idea de Rodi Bertol, el grupo Rosario Imagina, y el elenco lo conforman Darío Castañeda, Natalia Trejo, Estefanía Salvucci, Maranela Trueta y Gisela Sonia. Así que los esperamos ahí los viernes de octubre y noviembre para ver Teatro Independiente Rosarino. Ahí vamos a estar, ahí vamos a estar, y te quiero invitar a vos a que vengas próximamente cuanto antes a la sala de Omar Serra para ver Paquito, la obra protagonizada por Sebastián Tiscornia y por Gran Elenco, así que te esperamos siempre. Perfecto, y un saludo grande para Sebastián y para Omar, que es sin duda, bueno, es un referente de esta idea que hablábamos un poco antes, digamos de que de la cultura y llevar adelante un proyecto de vida y artístico por encima de la visibilidad, la masividad que puede tener eso, primero entender qué quiero hacer y a partir de eso pensar dónde quiero vivir y cómo hacerlo. Sobre todo, Juan, esta es tu casa y sos bienvenido siempre vos y toda la orilla infinita. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos y vamos a una brevísima, brevísima pausa y volvemos en breve con muchísimo más de Somo Seco.